Ustedes son mis siervos que yo escogí. ¿Cuántos nacidos, cuántos están aquí y son escogidos? Diga, yo soy escogido. Somos escogidos. Somos especial tesoro. Somos propiedad privada. ¡Qué lindo es Dios! Tú no te perteneces a Dios. ¿Sabías eso? ¡Aleluya! ¡Qué lindo es Dios! Dice, mire, ustedes son mis testigos. Yo los escogí a ustedes para que ustedes me, ¿qué? Me conozcan. Cuando dice que me conozcan, hay una intimidad envuelta ahí. Papá quiere una intimidad con usted y conmigo. No es justo que usted llegue los domingos a la iglesia y que en la semana no tenga un tiempo para meterse con Dios. Si usted está aquí hoy es porque usted está con el Señor cada día. Usted no tiene que esperar el domingo para conectarse con Dios. Usted está conectado con Dios 24-7. You're connected to God. Todo momento. Porque usted es templo. Usted tiene algo de parte de Dios. Tenemos algo de parte de Dios. Hemos sido escogidos separados para su gloria. Dice, para que me conozcan. Yo quiero que me conozcan. I want you to know me. No por oídas que alguien le dijo, sino que tú tengas tu propia experiencia personal. Amén. Y no tan solo que me conozcan, sino que también crean lo que les digo. Y entiendan esto, por favor, que dice ahí, que yo mismo soy. Recuerda que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Esto es clave. Porque cuando Jesús vino a la tierra, le dijo a los israelitas y a los judíos que estaban a su alrededor y a los religiosos de su tiempo, que Él era Dios. ¿Cómo? Él se los decía cada rato. Porque ellos sabían la palabra. Cuando Juan le preguntó si era el que estaban esperando, Dile a Juan que los cojos ven, los cojos andan, los ciegos ven, etcétera, etcétera. Porque estaban en Isaías y decían que el que venía, el Jehová, ese era. Y Él le hablaba la palabra y por eso los judíos se enfurecían con Él. Y Él le recordaba quién era cada rato. Pero ellos no podían comprender cómo podía estar Dios en un ser humano. Vino una porción hecha carne, pero es todo espíritu estaba en Él. Mujer, si tú supieras quién te está hablando. Aleluya. Si tú supieras, esa gente no entendieron quién estaba ahí. Perdieron su visitación. Pero esto es clave porque dice, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y cuando Jesús vino, le vamos a poner las palabras para que usted vea que Él le estaba diciendo. Y cómo dice Jesús que yo soy la vida, la verdad y nadie va al padre y que la salvación es por mí. Si solamente Jehová salva. ¿Cómo es posible que ese hombre esté diciendo esas palabras? Porque la palabra dice que fuera de Jehová no hay quien salve. Se está haciendo Dios. Ya nos tiene cansado con eso. No es posible. Pero Jehová dice, yo fui el que anuncié. Yo fui el que estaba con ustedes. Yo fui el que salvé. Yo fui el que los hizo hoy. Yo era el que estaba hablando. No hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Pero en Mateo, en muchos lugares, pero por ejemplo, en Mateo 18, 11, Jesús le dijo, el hijo del hombre. O sea, porque se estaba refiriendo así como hombre, Dios encarnado, Manuel, Dios con nosotros. ¿Se acuerdan? ¿O no lo dice la palabra? Dice la palabra Emanuel, lo llamarás Emanuel, Dios con nosotros. Y él viene y dice, porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En la mente de los judíos, de los líderes de la religión de su tiempo, era inconcebible que Jesús estuviera reclamando algo. ¿Cómo era posible? Porque la palabra dice que hay un solo Dios. Es él, hecho carne y regresó. Y es la diestra de la justicia de Dios. La salvación, se llama Jesús. Esa es su diestra, la diestra de salvación. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Moisés se le reveló Dios en el desierto. ¡Ah! Moisés estaba allá en el desierto. ¿Se acuerdan? Y se le aparece Dios. Y le dice, yo tengo un propósito para tu vida. Y la vas a cumplir. Y vas a hacer esto, esto y esto. Y vas a ir al pueblo de Egipto. Donde están todos esos dioses. Y los vas a sacar de allí. Y él se encontró chiquitito. Que yo voy a sacar al pueblo de Israel. De Egipto. O sea, en la mente limitada de nosotros, nosotros no podemos entender muchas cosas. Se nos hace difícil. Pero esto no es por mente, esto es por fe. Mucha gente quiere juzgar al Señor por la mente. Por el entendimiento. Y se les hace tan difícil. Pero es que la lógica dice, y acá, y por qué entonces si esto es así. Y le buscan las cinco patas al gato. ¿Verdad que sí? Pero qué afortunados somos nosotros y bendecidos. Y bienaventurados, como dijo la hermana. Que hemos creído sin ver. Qué lindo. Qué lindo. Somos bienaventurados por eso. Nosotros no cuestionamos las cosas de Dios. Nosotros las creemos por fe. Vivimos por fe. ¿Te entiendes? Nadie te tiene que convencer. Porque ya tú sabes, porque sabes que es verdad. Yo estoy donde estoy. En mi casa, en mi hogar. Porque hay un Dios grande en los cielos. No lo hizo la policía. No lo hizo el juez. No lo hizo el psiquiatra. No lo hizo Cristo Jesús. Amén. La doctora...